mis amigos bienvenidos esto es el repaso y lo que hacemos en este programa semanal es volver a alguna parte del texto del domingo pasado del evangelio del domingo pasado porque estamos convencidos de que hay riqueza en la palabra de dios y que esa riqueza por decirlo de alguna manera se pierde porque vamos muy rápido es verdad de la vida moderna estamos siempre de carrera estamos siempre avanzando estamos siempre con otra meta con otro problema resolviendo algo más y por eso aquí hacemos como una pausa y una pausa para para volver a la palabra y para que esa palabra de su pleno fruto en nosotros le damos gracia del espíritu santo para que el señor haga su obra en nosotros para que seamos transformados además no se nos olvide que no era cualquier domingo todos los domingos son bellos pero no era cualquier domingo era el domingo de pentecostés y recuerdas lo que sucede cristo que llega donde sus apóstoles les muestra las manos y el costado luego sopla sobre ellos y les dice recibida el espíritu santo es como un pentecostés y es interesante caer en cuenta de que en la biblia realmente se habla varias veces de personas que son llenas del espíritu santo así por ejemplo también hace pocos días recordábamos la visita de maría santísima a su pariente isabel y recuerdas como isabel quedó llena del espíritu santo o sea maría como que trajo un pequeño pentecostés a la casa de sacarías y también aquí cristo en el evangelio de pentecostés el evangelio el domingo pasado el capítulo número 20 de san juan sopla sopla sobre los apóstoles y entonces ellos reciben el espíritu santo es decir el espíritu santo como decía un predicador que conocí hace años es ganoso de darse quiere quiere darse quiere entregarse a nosotros y esto es muy bello es realmente muy hermoso bueno con esta convicción con este amor pidamos gracias del espíritu santo para hablar sobre para volver a ese texto y para decir algo sobre ese texto el domingo pasado lo pedimos con la intercesión de maría santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vamos entonces con nuestro texto ya sabes que a esto nosotros le ponemos melodía yo creo que uno tiene siempre sus melodías favoritas y aunque el texto de hoy es un poquito largo reconozcamos que es un poquito largo son casi dos versículos completos les voy a decir que la música que el señor me concedió para este texto me tiene fascinado espero que a ti también te guste el senjo jesús el senjo jesús el senjo jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esa es nuestra canción. Alguien me decía, pero es que es muy difícil de entender, ni siquiera entiendo las letras. Bueno, para eso nosotros hacemos aquí la transliteración. Es decir, cómo son estos sonidos en nuestra lengua. Mira, aquí lo tienes. Esa es es larga un poquito, ¿no? Y Jesús, esa es fácil de ubicar, ¿cierto? Eirene, lo hemos comentado varias veces. De ahí viene el nombre Irene. Eirene. Eirene es la paz. La paz. ¿Te acuerdas del quiropráctico, la quiromancia? Eso viene de geira, que es geiras, que son las manos, ¿no? Que hay tem pleuran autois. Pleuran. La pleura. ¿Te suena? ¿Te suena de algo? Indudablemente a quienes han estudiado anatomía les suena. La pleura. Aquello que recubre la parte de los pulmones, ¿no? Esa membrana. La pleura. Pleura es el costado. Entonces, ahí vamos. A ver. Tomemos aquí la transliteración y cantemos con la transliteración. El cencho, Jesús, caí esteis tomeson, caí legei autois. Eirene, lo hemos comentado. El cencho, Jesús, caí esteis tomeson, caí legei autois. Eirene, lo hemos comentado. El cencho, Jesús, el cencho, viene del verbo erjomai. Hoy, Jesús, literalmente sería el Jesús. El cencho, Jesús, vino Jesús, caí esteis tomeson, caí esteis tomeson. ¿Qué quiere decir eso? Pues es poniéndose eis tomeson, en medio, ¿cierto? Y habiéndose puesto en medio, vino Jesús y poniéndose en medio, legei autois, les dice, legei, es decir, dice a ellos y les dice, eirenefimimim, paz a vosotros. Acuérdate que este es el pasaje de la resurrección. La resurrección, la aparición del resucitado al grupo de los apóstoles. Viene Jesús y poniéndose en medio, les dice, paz a vosotros, la paz a vosotros. Cáituto eipon, y habiendo dicho esto, tuto, esto, eipon, habiendo dicho, y habiendo dicho esto, Edeixentas geiras, les mostró, les mostró, les mostró las manos, caí templeuran, y el costado, mostró las manos, y el costado, a ellos. Cáituto eipon, edeixentas geiras, caí templeuran, autois. Y habiendo dicho esto, mostró las manos y el costado, a ellos. Este es el resucitado que les muestra que él es el mismo, el mismo que fue herido, el mismo que fue despreciado, pero que ha resucitado. Cáituto eipon, y habiendo dicho esto, y habiendo dicho esto, y habiendo dicho esto, y habiendo dicho esto, Edeixentas geiras, caí templeuran, autois. Cáituto eipon, edeixentas geiras, caí templeuran, autois. La paz, la paz, el regalo del resucitado. Y en ese mismo pasaje, por supuesto, Cristo sopla sobre ellos y les concede gracia al Espíritu Santo. Es el resucitado dándonos de su espíritu. Y hay algo muy bello, que es lo último que quiero comentar ahora. Algo muy bello, y es que según el Evangelio de Juan, cuando Cristo muere, dice, entregó el neuma, entregó el espíritu. La muerte de Cristo es una donación del espíritu, entregó el espíritu. Y ahora, resucitado, sopla sobre ellos y les da el espíritu. Fíjate cómo el espíritu proviene de la muerte y la resurrección. El espíritu que viene de la Pascua de Cristo. Espero que disfrutes esta palabra del Señor, que la hagas tuya, que la hagas vida. Y si te gusta esta melodía, pues ya sabes, es para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.